De las composiciones de su copa la han conseguido Para todos ustedes Para que apoyen a Chile Voy a brindar por tu amor Ese que se marchó y que nunca sanó Y voy a tratar de fingir Que sin ti soy feliz Y dejarte vivir Borraré los besos Todas las caricias que te da Todos los mensajes Todas las llamadas y mirar El verte partir no me da miedo Pues eso ya dolió y fue en su tiempo Es mejor así el sufrimiento De haberte dado amor no me arrepiento Que seas feliz en tu camino Y simplemente yo soñar contigo Y ahí mi amor El verte partir no me da miedo Pues eso ya dolió y fue en su tiempo Es mejor así el sufrimiento De haberte dado amor no me arrepiento Que seas feliz en tu camino Y simplemente yo soñar contigo No te imagino No te estoy tan aprobiento No te es mejor No te da miedo No teWit No te da miedo No te da miedo Gracias.